Bueno, mi gente, estamos en el Parque Colón. Vamos una vueltita por aquí, porque lo que me interesa es ver si podemos subir a la casa del árbol, ¿ok? Vamos a hacer el intento de subir a la casa del árbol. Vamos para allá. Bueno, miren el árbol, miren ese tronco. Miren ese tronco. Y para allá arriba, ¿qué vamos? Vamos para allá arriba. Ok, vamos a subir. Le voy a poner pausa, porque si no, me puedo tropezar aquí en los escalones, pero nada. Miren aquí, estamos en este piso. Yo les digo el segundo piso. Ahí está la modelo. Se le puede dar la vuelta en redondo. Y seguimos por ahí subiendo. Bueno, aquí seguimos. Vamos para acá. Vamos para acá arriba. Miren esto. Miren ese, miren ese. Clase de tronco. Miren eso. Miren ahí. Brutal. Brutal. Miren. Bueno, seguimos por aquí. Cuando lleguen aquí, mi gente. Tengan cuidado. Se choquen con este canto de. Yo no me choco, porque soy tan grande. Que no hay problema. Pero una persona normal, de estatura, se chocaría. Miren, miren, está en medio donde llega allá. Díganme si esto no es monumental. Ay, hace un fresquito. Usted un fresquito aquí. Súper, súper rico. Cuidado, déjate, que te choca. Miren eso por allá. Miren, miren, miren esto. Miren esas raíces. Tienen que venir para acá para que lo vean. Algo demasiado. Seguimos. Seguimos por aquí. Cuidado con los escalones. Miren. Miren esto. Miren, miren, miren esto. Miren esto. Miren, miren esto. Mira. Mira, ahí estábamos. Seguimos a dar toda esa vuelta. Toda esa vuelta. Seguimos por aquí. Quiero. Ya estamos casi terminando, pero aquí hay un mensajito. Ya casi terminas este recorrido, pero quiero que hagas un compromiso conmigo. Quiero no solo me cuides y lo que está a mi alrededor. Quiero que cuides la vida de todos los organismos. Todos dependemos unos de los otros. Tremendo mensaje. Seguimos. Ya casi terminamos. Vamos casi terminando, casi terminando. Es un recorrido bien chévere. Claro, todos escalones. Pero está... De verdad que esto está bien, bien impresionante. Miren, miren. De verdad que estábamos allá. Y ya terminamos el recorrido. Ahí tienen el árbol de la casa. En Aguadilla. Es del árbol de la casa, la casa en el árbol. Como le den la gana a usted, llamarlo. Pero lo que sí está, está bien, bien, bien chévere. Ese árbol está en esas raíces. No me canso de decirlo. Está brutal, brutal. De verdad. Así que nada, mi gente. Esto es en el Parque Colón. De Aguadilla. Modelo, ¿nos vamos? Pues nada, aquí los dejo. Que vamos a comer. Tenemos hambre. Así que hasta la próxima. Aguirre.